Hola amigos, disfruten esta canción, cantémosle al amor y dice así Mi mejor oficio, no te prometo un morro pero, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un casador de mariposas, cuando te veo Dios unido en tres palabras, cuando te quiero Arrabababase, arrabababase, cuando te quiero Arrabababase, arrabababase Un hoy, desde que llegaste Nada está fluido Se marchó la duda Y me abrazó un suspiro Desde que llegaste El mejor motivo Para verte Así, dime, vivo No te prometo un morro eterno Porque no puedo Fui tripulante de una nube y aventurero Un casador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arrababababase, arrabababase, cuando te quiero Arrabababase, arrabababase ¡Gracias por ver el video!